Te ofrecemos una nueva experiencia. Calidad con humor. Y humor con calidad. El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Estamos de regreso en El Mañanero y mañana, desde las 10 de la mañana, estaremos en Bacarizares Patria, en el Club San Carlos. Tú tienes la oportunidad de asistir y entrar al mundo, al hermoso mundo de la bancarización. Así que te esperamos mañana, Club San Carlos, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, vamos a estar todos allá. Así que si también quieres conocer a los muchachos, te estaremos esperando por allá. Y recibimos a Esperanza Benítez, nuestra experta en temas de discapacidad. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de funciones ejecutivas. ¿Cómo así? Funciones ejecutivas son procesos cognitivos, complejos, superiores, que incluso nos permiten estar a todos hoy aquí, porque tienen que ver con la planificación, con la memoria de trabajo, controlan básicamente lo que son nuestras acciones, emociones y nuestra conducta. En trastorno del espectro autista y otros diagnósticos como hiperactividad, déficit de atención, suele haber lo que se llama disfunción ejecutiva. Me explico. Las funciones ejecutivas son, tienen que ver con el control inhibitorio, o sea, el control de impulsos, el pensar antes de actuar. Tienen que ver con la memoria de trabajo, con la planificación, con la fluidez verbal. Si ustedes ven, todas estas cosas están también comprometidas en el trastorno del espectro autista. Muchas personas en el diagnóstico, pues tienen una u otra, digamos, compromiso en uno de estos aspectos. Y la buena noticia es que se puede trabajar, se puede estimular. Pero ¿qué necesitamos? Doctora, no tiene que ser específicamente en todos los aspectos, sino en uno o en un par de ellos. Dependiendo del grado de autismo, puede estar comprometido todos o algunos. Me llama mucho la atención que usted dice, por ejemplo, el control de los impulsos. Y sabemos que los niños que tienen autismo, esta es una de las principales cosas. ¿Cómo se puede entonces trabajar para que ellos puedan controlar esos impulsos? Sí, hay varias actividades, incluso que se pueden trabajar, obviamente, en terapia, pero también en casa podemos trabajar muchas cosas. Pero necesitamos tres cosas fundamentales. ¿Cuáles son? Son la persistencia, la rutina y la organización. O sea, nosotros como adultos que lo vamos a acompañar, necesitamos primero tener todo eso claro para poder establecer un plan de trabajo, así sea, con las actividades de la vida diaria. Para lo que tú hablas de control de impulsos, ¿qué puede servir? Por ejemplo, los rompecabezas. Los lego. Los lego, sí. Sí. ¿Por qué? Porque como son, tienen que ir armando piezas, planificando por parte. Colores. Si algo le queda mal, pues puede detonar, digamos, un sentimiento de intolerancia a la frustración. Entonces, ahí tú puedes enseñar a cómo manejar ese control. A que no siempre todo va a salir bien. Efectivamente. Ah, qué interesante. Exactamente. O sea, y hay cosas que, por ejemplo, en lo que es la planificación, que también está alterada, la memoria de trabajo que tiene que ver con la memoria de corto plazo y el iniciar actividades. O sea, cuándo las inicio, cuándo las termino y cómo lo hago, también suele estar afectado. ¿Cómo lo podemos manejar? Hay actividades, por ejemplo, si tu hijo va a la escuela todos los días, involúcralo en la preparación de su día a día. Ah, qué chulo. La mochila, el libro. Y también preguntarle si ya tu hijo tiene lenguaje o aunque no lo tenga. ¿Qué te falta? Esperanza, yo estuve analizando comportamientos humanos y yo me doy cuenta que si una persona hace algo todos los días a la misma hora. La nueve Irina, la nueve Irina. Espérate. La nueve Irina. Espérate. Miren, y si, por ejemplo, si yo le escribo a mi amor Isaura todos los días a las 11 y 11, todos los días. Y el día que yo no lo haga, ella a las 11 y 11 me va a escribir porque la domestiqué. ¿Puede pasar eso? Oye, te domesticó. Yo quedaba. Muchachas, nadie ha podido con eso. Y eso que intentaron. Te daremos un gran bro. Si lo logran. La entrenaste. La entrenaste. Se llamara Irina MacGyver. Podríamos usar esa táctica con los niños que tienen autismo, como que a la misma hora, todos los días hacer algo, a la misma hora, a la misma hora. Sí, incluso, muy buena observación. Incluso en trastorno del espectro autista se usa mucho lo que son las agendas. Agendas visuales que tienen que ver justamente con eso, con los horarios. Planificar su día a día. Bueno, en la mañana tú vas al colegio de tal hora a tal hora. En la tarde tú vas a tal terapia o vas a tal actividad. Hay actividad. La costumbre se lee la costumbre. Efectivamente. Entonces, y en la medida en que nosotros los involucramos en ese día a día, esas habilidades se van desarrollando. Con respecto a la alimentación, ¿también entra en esto? Sí, pero en la alimentación intervienen otros factores. Intervienen, por ejemplo, la parte de lo que es lo sensorial. Que si hay un tema y entonces hay que trabajarlo. O factores orgánicos que hemos tratado aquí con diferentes profesionales. O sea, que lo que hay que identificar es cuál es la causa y abordarla. Para el control de los impulsos y la flexibilidad que también se ve afectada cuando hay disfunción ejecutiva, la flexibilidad cognitiva. Pues, ¿qué funciona? Cambiar las rutinas de vez en cuando. Hasta cambiar las rutas que tú acostumbras a llevarlo al colegio o las rutas que tú usas normalmente para llevarlo a terapias. Funcionan también para la parte de... ¿Y cómo controlar eso? Porque son detonantes que a veces hasta agresivos se pueden poner. Yo tengo un sobrino que es autista. Sí. Cuando hay detonantes, generalmente, la familia sabemos qué puede detonar. Cuando hay un cambio es algo que en realidad lo altera. Lo satura. Cuando hay... Las familias identificamos qué pueden detonar a nuestros hijos, ya sea un ruido, ya sea un entorno cargado de mucha gente. Entonces... Un cambio drástico. Un cambio drástico. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una técnica que se llama los cinco segundos. Si es que, por ejemplo, mi hijo se altera, yo sé con el... Por ejemplo, yo antes se alteraba con el sonido de la licuadora. Si yo sé que una licuadora lo puede alterar, antes de que él se altere, yo le digo, cuenta cinco minutos. Pero eso tiene que ser persistente hasta que él aprenda e interioriza a que antes de él reaccionar, pues tiene que tener como ese momento de calma. No funciona de una vez. Ahora bien, si ya está la crisis, pues tú no puedes ejercer esa práctica porque puedes detonarla, puedes exacerbarla aún más. Mira, pero está muy bacano el ruido con eso, lente. Ajá. Ah, pero que... Oli, mira, mira, Oli. Es chulito, eh. Es medirísimo. Pero no, lente. Aquí me preguntan, ¿qué se hace, qué sucede cuando un niño de cinco años no tiene control de sus impulsos en la casa, pero en la escuela sí? Es como una pregunta, un paréntesis. En la casa, mira, a veces se da que nosotros los padres, por diferentes situaciones, por temor, hasta por sobreprotección, no tenemos los límites claros. No los ponemos los límites claros. Si tú me dijeras que fuera un niño que tanto en la escuela como en la casa presenta esa conducta, yo te dije, bueno, hay un tema de función ejecutiva. Pero si solamente la presenta en la casa, hay que ver cuál es la dinámica que se está dando. Porque muchas veces nuestros hijos en el espectro tienden a sacar provecho de su condición. Ah. Sí, si yo grito y pataleo, si yo grito y pataleo y siempre consigo lo que quiero, pues tú lo estás habituando a que haga eso. ¿Pero él se da cuenta de eso? Claro, claro, porque son conscientes del entorno. Y también se da un tema que es cuando la relación, la dinámica familiar se triangula. En el sentido de que el niño siempre es la víctima, siempre hay uno que salva y siempre hay uno que es como el que castiga. Entonces, si los roles no están alineados y si yo le llamo la atención, pero otro adulto con autoridad va y lo protege, no mira que no hagas eso, entonces también tú estás reforzando ese tipo de conducta. El famoso, pero en mi casa él no hace eso. Exacto. Eso mismo ya. Pero me da la curiosidad porque es delicado eso. ¿Cómo puedo yo identificar si, por ejemplo, un niño que tiene autista, autismo, lo dejo en el cuidado de alguien? Entonces, ¿cómo yo identifico si ese niño está siendo, por ejemplo, violentado? O sea, ¿cómo yo identifico si no es que el niño está respondiendo a que él es la víctima y yo soy la salvadora o que de verdad ese niño está siendo maltratado? Cuando hay maltrato, el niño, tenga o no tenga autismo, tiende a rechazar a la persona que lo maltrata. Tú notas una conducta diferente hacia donde él está recibiendo el maltrato. Ok. Sí. Eso sí. Entonces, pero sí se da mucho eso de que en la familia, por un tema de la sobreprotección, por la condición, a veces lo vemos hasta como con pena. Sí. Que queremos, que entendemos que no lo podemos corregir, que no se le pueden poner límites. Entonces, eso también altera esa dinámica y esa parte conductual. Muy bien. ¿Cómo la gente se comunica contigo? Espérate. ¿Ah? Esperanza, ¿está cumpliendo año? ¡Eso! Vamos a cantar en su cumpleaños feliz. Dale, con tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡A ti, a ti! ¡Cumpleaños, esperanza! ¡Cumpleaños feliz! Esperanza, que Dios te bendiga mucho. Gracias por esta labor de vocación que has decidido que sea parte de tu vida. Extraordinaria. Que Dios te bendiga mucho y gracias por todo lo que nos das cada vez que vienes. ¿Y ese bizcocho hoy? ¿Tiene quien te re... gluten free. Hay que buscarle, hay que buscarle. ¡Ay, sus regalos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Por favor! La movie que viene después de la pausa. La movie que viene después de la pausa. La movie que viene después de la pausa.